¿Qué es el motivo que ha llevado al Sindicato Central de Regantes de la Corte Tajo Segura a realizar este primer concurso de relatos breves relacionados con el trasvase Tajo Segura? El trasvase Tajo Segura ha sido una especie de asignatura pendiente que tenemos en esta región, como es dar a conocer, divulgar la trascendencia, la importancia que tiene el trasvase Tajo Segura, no solamente para regadíos, sino también para el abastecimiento de poblaciones. Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la trascendencia de este trasvase, sepan que gracias a él se puede actualmente desarrollar no solamente la agricultura, sino también la industria, el turismo, incluso las necesidades vitales que todos tenemos cada día a la hora de abastecernos de agua y que sepan defenderlo en el futuro cuando, por desgracia, podamos vernos en algún momento incomprendidos en la realización o en la ejecución de esta gran obra. ¡Gracias!